Nuestra alianza con Cruz Roja es muy reciente, pero lo que valorábamos de esta alianza es sobre todo la posibilidad de acercarnos un poquito más hacia determinados públicos que por nuestro modelo de actuación dentro de la sociedad los tenemos un poco más apartados. Entonces lo vemos también como una oportunidad no solo de acercarnos a la sociedad, sino también de poner en valor a todos nuestros empleados y de fomentar el voluntariado dentro de nuestra organización.